Llegamos a una de las secciones favoritas de los amantes del buen comer, por supuesto, cocina con mi queridísimo Mariano Garces, el chef yogui. ¿Cómo estás, Mariano? Muy buena mañana para todos. Muy buena mañana. Recordemos el mudra de poder y namasté con poder. Eso es todo. Preséntame a tu invitado, por favor, Mariano. Pues, sección de cocina, nutrición. Tenemos aquí al licenciado Antonio Búndez, que nos viene a visitar de San Miguel de Allende. Mucho gusto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. No, gracias por haber tomado el tiempo de venir desde San Miguel a nuestro programa. Yo siempre valoro muchísimo a la gente que se traslada. Ya tuvimos a Narayani también ayer desde Nayarit. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias, gracias a ustedes. Cuéntanos realmente tu carrera, ¿no? Porque es bastante interesante. Híjole, pues ya llevo bastante tiempo en esto de la nutrición. Llevo más o menos como unos 6, 7 años dedicándome. Empecé primero a la nutrición deportiva y después me dediqué un poco más a la nutrición clínica, ¿no? Y yo creo que ahorita es un tema súper importante en México con todo el problema de la obesidad. Fíjate que ahorita que lo mencionas, nutrición clínica, nutrición deportiva, nutrición yogui, que lo mencionábamos hace unos días. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿es realmente tan importante ver y dividir qué alimentos come cada quien respecto a la cantidad de ejercicio que hace? Ah, sí, definitivamente. La nutrición clínica es otro boleto distinto a la nutrición deportiva, ¿no? Entonces, los requerimientos nutricionales de un deportista son muy distintos de una persona que a lo mejor padece alguna enfermedad como diabetes o a lo mejor algún niño desnutrido o incluso la misma obesidad que es considerada ya una enfermedad, ¿no? Sí, por supuesto. Justamente, bueno, aparte de conocerlo hace varios años y ser un buen amigo, está haciendo todo este tipo de tratamiento y entramos en una dieta. Él me cambió la dieta. Una dieta diferente que quería y queríamos hablar de las proteínas, ¿no? Y desmistificar un poco esto de que o los cadáveres, como decimos, ¿no? De pollo, de res, de pescado, si realmente son proteínas o si las leguminosas tienen menos porcentaje de proteínas o no. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Se pueden clasificar las proteínas? Si hay una división, ¿cuántos tipos de proteínas hay? Pues la proteína como tal es proteína, ¿no? Yo creo que más bien donde está la división son los aminoácidos. Entonces, básicamente las proteínas se dividen en 20 diferentes aminoácidos, de los cuales 9 de ellos son esenciales. Entonces, el cuerpo no los puede procesar y necesitamos las ingestas diarias de estas proteínas. ¿Como por ejemplo? En el caso de proteínas que son completas, porque tienen todos los aminoácidos necesarios, son por lo regular las proteínas, bueno, no por lo regular, son las proteínas que vienen de origen animal, como pescado, pollos, carnes. La carne. Pero es muy interesante porque tengo muchos de mis pacientes, son personas vegetarianas, entonces no tienen esa ingesta de proteína y hay que obtenerlas de otras fuentes. Y afortunadamente están las leguminosas, están los granos, que son una muy buena fuente, pero hay que también saberlas combinar. Exacto, era lo que decíamos, que vamos a hacer la semana que entra una receta que es de arroz integral con lentejas. Y esa es una gran combinación. Y fíjate, si es importante lo que acaban de mencionar, para la gente que no consume carne, o que está en proceso de dejar de consumir carne y volverse vegetariano, tiene que buscar la manera de sustituir esa proteína que da la carne. O sea, ese es un buen método. Y decíamos con granos, platicábamos en la mañana, con granos, por ejemplo, si incorporamos quinoa, amaranto a nuestra dieta, el arroz integral combinado con frijoles. Claro, siempre hay la opción de proteínas diferentes a las proteínas de animales. ¿Por qué? Mi gran duda es, ¿por qué si estamos hablando de proteínas? ¿Por qué es tan importante la proteína en el cuerpo? ¿Qué nos da? Hijo, la proteína nos da muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Funcionan, gracias a las proteínas tenemos enzimas, las enzimas nos ayudan a procesos metabólicos del cuerpo, nos dan estructura, lo que es el músculo, lo que es el colágeno, que es muy importante, por ejemplo, las enzimas. Colágeno, yo digo colágeno, yo me imaginé, bueno, las cremas, que no se acabe. Sí, claro, y también funcionan como transportadoras, como zinc, como hierro, vaya, están involucradas en muchísimas otras cosas, no solamente en la parte del músculo, ¿no? De muchas funciones. Proteínas, carbohidratos y grasas serían como lípidos. Los tres grupos principales son los macrogrupos, los macronutrimentos, que se les llaman, ¿no? Proteínas. Proteínas. Lo que acaba de mencionar. Las grasas y los carbohidratos. Y bueno, ya tenemos después los micronutrimentos, que son las vitaminas, los minerales y algunos dicen que también el agua, ¿no? Quiero mencionar que, Tony, en la dieta justo que me dio, eliminó lo que son los carbohidratos complejos en la noche. Entonces, sí teníamos como consumir proteínas. Y tuvimos como un tema, yo como no consumo tantas carnes rojas, era, bueno, pensé que consumiendo lentejas, frijoles en la noche o también garbanzos iba a ser como completo. Dije, ah, bueno, tengo mi proteína vegetal, pero resulta que no. O sea, que lo sepan en las casas. Hay que combinarla, como dijimos, con cereales. Hay que tener cuidado también con las dietas vegetarianas, sobre todo cuando hay niños en la casa, ¿no? Porque las proteínas son muy, o sea, son indispensables en el desarrollo de un niño. Entonces, cuando hay este tipo de dietas muy extremas vegetarianas, puede haber deficiencias de proteínas. Entonces, en ese aspecto, sí, los papás tienen que tener muchísimo cuidado. Este, se puede ser vegetariano, pero es muchísimo más fácil serlo cuando uno ya es adulto, uno ya terminó ese desarrollo. Pero en el cuestión, en la parte infantil, es muy, es necesario, es indispensable. ¿Sabes qué? Sobre todo por el comportamiento que llegan a tomar. O sea, yo sí he llegado a conocer niños. Claro. Los niños los tratan de hacer vegetarines. Y al extremo. Y al extremo, y tienen problemas hasta en la escuela de rendimiento. O sea, siempre acercarse a un especialista, como en tu caso, como en el caso del Chef Yogi, ¿no? Y pedirles apoyo para tomarse ese tiempo que es muy breve, de una a dos horas, en el que les puedes explicar cuáles son tus rutinas, cuál es la cantidad de ejercicio que haces y qué es lo que tienes que comer en base a todo eso. Justamente, Antonio, lo estás haciendo en Querétaro, ¿no? También estoy aquí en el DF, este tipo de consultas. Sí, estoy ahorita, bueno, tengo mi consultorio en Querétaro, tengo mi consultorio en San Miguel Allende. Pero ahorita que hablábamos de las dietas extremas, yo creo que todo es balance. Y a mí me ha tocado mucho familias enteras que de ser grandes carnívoros pasan a ser totalmente vegetarianos. Grandes herbívoros. Exacto. Entonces, la verdad, esos extremos no son tan sanos. Una dieta tiene que ser balanceada, tiene que ser variada. O poco a poco podemos ir haciendo el cambio también. Claro, claro. Y sabes que ahorita me surge una duda, ya nos tenemos que ir, pero me surge una duda de las proteínas que vienen en sobre, que te venden como para mezclar en agua. De suplementos. De suplementos. ¿Qué tan buenas son, qué tan malas son? La verdad es que muchas de las personas que son vegetarianas, y bueno, recordemos que hay diferentes tipos de vegetarianas, de personas vegetarias, para no entrar en práctica con la lengua. Sí es importante este tipo de suplementos, sí se pueden tomar, pero no dejarlas como la única fuente de proteína. Entonces, hay que también ser cuidadosos de dónde provienen estos productos, que a veces no los venden como milagros. Y es, vaya, es un tema que podríamos abarcar, que es enorme, que los productos milagros. Entonces, definitivamente es algo que hay que tener cuidado, pero sí te funcionan, sí te ayudan a suplementar tu dieta. Y quedas invitadísimo, porque ya se nos terminó el tiempo, para que regreses otro día, para hablar precisamente de estos productos milagros. Porque siempre asusta llegar a una tienda de estas donde venden todo suplemento, y tú no sabes si el que te lo está vendiendo es solo un vendedor, o es un especialista, o es un nutriólogo, y te dice, tú tomate esto, ya vas a tener tu dosis de proteína, mejor nos vienes a platicar. Siempre consultar con un profesional que sepa de lo que está hablando. Pues muchísimas gracias, señores, por haber estado aquí el día conmigo. Muchísimas gracias. Y a ustedes por haberme acompañado en casa, espero que se lo hayan pasado tan bien como yo, un poco dormidos desde el principio, pero la libramos. Recuerden que tenemos una cita puntual el día de mañana a las 8.30, por supuesto, en Aprende TV. Esto fue para empezar. Soy Ofelia González. Que tengan un lindo día. Hasta la próxima.